Después de que se apague, ya no se va a ver nada. ¿Hora? ¡Hora, hora! ¡Hora, hora, hora! ¡Ya te he pegado! ¡Ni hora más! ¡Oh! A ver, ¿y las mañanitas? Las mañanitas que cantaba el rey Dolly A ver, que es su cumpleaños, te las cantamos a ti De fiesta, de fiesta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Que le tople! ¡Que le tople! ¿Cuál niña? La verdad Ahorita te desgreñas La mordida La mordida Nadie te va a poder quedar porque es un entera así Bueno, ahí muérenlo nada No, qué chiste ¿Por qué? ¿Esto es así? No ¡Cuchila! ¡Es deportiva, sí! Dice, ¿qué vela le llevo? ¿Una de mojis? ¡Cuchila, yo le veo! A ver, Gata Pártelo Así nomás suele Lleva la paturita Yo apuñábalo ¿Cuánto suele a humano? Descústate Cuánto más suele Así nomás ponle una línea A ver más para su Mira Dejábalo aquí sabrita Uy, yo quiero malita ¿Tan chiquito? Dale, dale, dale pasto ya Es la pura crema ¿Qué dice? La pura crema Huele quemado Si, es la buena Sí, es la buena Sí, es la buena Sí, es la buena Sí, es la buena Pero me lo llevo al piso A ver ¿Qué le saco de este incrusto? Sí, es la buena ¿Qué le saco de este incrusto? El último siempre me queda más pequeño. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!